Mira, yo digo 7 de noviembre, 7 de noviembre, yo creo que ya lo tenemos listo, ya se terminó el colado, pero tú sabes que el colado tiene un triempo de fraguado y no lo puede uno acelerar, porque si le pones acelerante se daña la varilla, etc. Pero ya me dijo la directora de obras públicas, Georgina Wilhelmi, que para el 7 lo tenemos abierto. ¿Y después de esta reparación se le tendrá que dar mantenimiento, se le tendrá que hacer algo? Les adelanto algo, les adelanto algo. Para el próximo año quiero abrir una subdirección en obras públicas que sea precisamente dedicada únicamente a supervisión de puentes. De acuerdo al diagnóstico que me dan, entre puentes y pasos a desnivel, solamente en la Ciudad de Mexicali hay 43, que quién sabe desde cuándo no se les ha dado ninguna revisada. Esto amerita tener, a lo mejor no una subdirección, pero sí un departamento, una coordinación, exclusivamente a revisión y diagnóstico y en su caso reparación de los puentes y pasos a desnivel en Mexicali. Es una de las propuestas que tenemos para el mes de enero en obras públicas.